Hola chicos, bienvenidos en estos momentos al canal, les saluda Mega59, vaya con la nueva skin que estoy ahí Bueno, básicamente chicos, en este día les voy a enseñar a cómo utilizar lo que es el mod de Mind Colonies A ver, acá está, acá está, Mind Colonies, que es uno de los mods que estoy seguramente, casi seguro que les va a fascinar Es como si fuera una especie del Minecraft que nos ayudaba a tener una familia que muchos de ustedes han estado diciendo Oye, que no sé cómo ponerlo a trabajar a este aldeano, que no sé cómo realizarle esto, que no trabaja, que no sirve, etc Les voy a poner de esta manera chicos, sí, yo también lo estuve utilizando el Minecraft, el Camp Salif, que es este solamente para tener familia Sí, solo es para tener familia, si tú lo utilizas como para que vayan a hacer, no sé, algún trabajo, digamos que sí, podrán hacerlo Pero no, no es tan efectivo como el mod que les voy a enseñar ahora Lo malo es que el mod que les voy a enseñar ahora no nos va a ayudar a tener familia Ojo allí, el Camp Salif, sí nos ayuda a tener familia, hijos, obviamente esposa, nos podemos divorciar, nos podemos casar Podemos ver muchas personas con muchas profesiones En cambio acá en Colonies, en Mind Colonies, solamente nos va a ayudar a personas a que puedan realizar trabajo Muy bien, sin más preámbulos, sin más que decir chicos Lo primero es que se vayan a la playa, sí, en Minecraft No voy a hacer la vida real, vale, vale, ya, mucho, mucho, ya, ok Nos vamos acá a la playa chicos, tenemos que encontrar así un mar abierto Yo les recomiendo esto, hay dos formas de hacerlo Uno en tierra, el cual es muy complicado porque tienes que encontrar este Dimensiones en las cuales todo esté parejo Es como la plantilla de que solamente quieres que toda la tierra sea plana, sí Es muy complicado, en cambio si tú vienes a calmar fácilmente lo vas a poder hacer O sea, vienes a calmar, voy a estar en creativo, ojo, no es algo que quiero esconder Estoy en creativo para hacerlo esto de manera más rápida Muy bien, entonces chicos, nos vamos prácticamente a ver esto Y lo que vamos a tener que sacar es buscar aquí lo que dice esto, cofre de suministros Sí, este cofre, tenemos el otro que es cofre campo de suministros Que esto es para hacerlo en tierra, pero como les digo Más recomendable es que lo hagan con esto Yo he intentado hacer esto y de verdad que cuesta, sí se puede hacer Pero cuesta un queso, no saben cuánto cuesta para encontrar un lugar súper plano Alrededor, así como si fuera un valle No tiene, ni siquiera tiene que estar una flor Alrededor del recuadro que te piden Sí Les recomiendo hacer esto Van, sacan maderita y se craftean botes Sí, para aquellos que no saben cómo craftear un bote, por favor Un bote de cualquier tipo de madera, tú agarras y realices el bote Sí, una vez que realices el bote pues vas, pones acá unos 5 botes Sí, y obtenemos lo que es el cofre de suministros De acuerdo, en este caso yo lo voy a agarrar de aquí Obtenemos nuestro cofre de suministros Punto número 2 es que esto solamente, la colocación del cofre de suministros Solamente va a funcionar en modo supervivencia No nos va a servir a nosotros ponerlo en creativo porque No sé, me parece bien que sea algo así del juego Para que así este Para que así no hagamos, digamos, muchas que otras trampitas El agua Aquí, ahí Colocamos allí Y nosotros nos vamos a dar cuenta Vamos a ver si podemos alzar la mirada No podemos alzar, ¿no? No, ok Vamos, pongo 1, 2, 3, 4 Le ponemos check Ah, tiene que estar en un estanque de agua Ok, ok, ok Más grande, necesita estar en un espacio más grande Demasiadas veces Ok, vamos a ver Lo hacemos aquí Vamos allá Lo llevamos muy lejos Le ponemos que baje Que baje, que baje No tenga abajo Subimos Le damos check Y ahí está Bienvenido a... Ahí dice Bienvenido a Mine Colonies Ahora que tienes tus recursos Plonos Y muchas cositas aquí Así que nos vamos chicos acá Obviamente van a tener que venir nadando Y acá nos van a aparecer cofres Aquí Cofres acá Acá si quieren se hacen una puerta y pueden dormir aquí Mientras Hay cofres abajo Y también hay camas abajo ¿Sí? Así que van acá Estos son dispensadores Van aquí Buscan en los cofres Y en uno de los cofres Van a encontrar Una Uno que diga este ayuntamiento Y hay una especie de vara ¿Sí? Acá está De acuerdo chicos Entonces una vez Una vez que Que tenemos Esto que dice Ayuntamiento ¿Sí? Prácticamente este Eh... También lo podemos encontrar acá ¿Sí? Pero Yo les recomiendo que lo saquen del barco Porque Si no No van a poder sacar este Los colonos Una vez que tengan esto El ayuntamiento Van a buscar una zona Un lugar Donde colocarlo Sí Así que vamos a hacerlo acá ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo aquí Y lo colocamos acá Ah... Poner en cualquier lugar Alrededor Se habla acerca de una nueva colonia Muy pronto los primeros colonos Se unirán a tu nueva colonia Si hay espacio suficiente alrededor La 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 Muy bien Y... Concierto Ah no Sí, sí, sí Muy bien Tenemos Acá esta colonia chicos Vamos a poder hacer construcción ¿Sí? Pero Eh... Primero Ya que tenemos nuestro primer colono De acuerdo Todos los colonos Si es que no tienen casas Van a venir a dormir acá Jeje Bueno Ah... Lo siguiente Eh... Opciones de construcción Es para que nosotros Podamos construir el ayuntamiento No lo vamos a construir todavía Pero lo que sí vamos a hacer chicos Es lo siguiente Tenemos que ir a coger materiales Y... Y sí o sí Tenemos que craftearnos esto A esto se le llama Lo que es El... La choza del constructor ¿Se acuerdan de esta vara? Esta vara la van a tener que utilizar aquí Van a colocar una puerta La vara Y le van a cubrir todo el resto de Cualquier tipo de madera La choza del constructor Yo siempre lo recomiendo Que lo construyan Un poco en una zona más alegrada Ah... Puede ser en esta zona Por ejemplo No sé ya si el constructor Quiere ver este Como repararlo Pues lo hace Yo lo pongo acá Una vez colocado aquí Ponemos place anyway Que significa construir En cualquier lado Y... Automáticamente Va a seleccionarse Un constructor Ya tenemos a Philip Acá Que va a ser este El que Digamos que se va a encargar De esta profesión Muy bien Entonces Tenemos Ayuntamiento chicos Luego del ayuntamiento Crafteamos Esto que es este De la choza del constructor Y aquí en la choza del constructor Es donde nosotros Tenemos que ocuparnos mucho tiempo Porque aquí chicos Es donde nosotros Vamos Subimos a subir los niveles A nuestro constructor ¿De acuerdo? Hacemos esto Presionamos aquí Le damos Opciones De constructor ¿Sí? Y acá Bueno Nosotros vamos a ver Si queremos hacerlo De Acacia De Birch De Dark Oak O sea Digamos De los materiales Que tú tienes Revisa cuál es El que te convenga más ¿Sí? Esto recuerda Que vas a tener Que hacerlo tú En En Digamos Bueno Si quieres hacerlo En creativo Para ver cómo es Normal Pero esto normalmente Es fascinante Si es que lo haces En supervivencia Porque Te sube El nivel de dificultad Así que Voy a escoger En este caso Chicos De manera Medieval ¿Sí? Voy a escogerlo acá Medieval Medieval Birch ¿Sí? Y Vamos a poner acá Construir el edificio Ahora La solicitud Ha sido Creada Y Nosotros Lo que Vamos a hacer es Bueno Vamos a ver A Phil Que se pone justo A construir ¿Sí? Lo que va a hacer Es quitar Todos los bloques Salió un pollito Lo que va a hacer Este Lo que va a hacer Philip Es quitar Todos los bloques Alrededor Y Dependiendo De las cosas Que Philip Necesite ¿Sí? Te lo va a estar pidiendo Por ejemplo Tú vas a tener Que venir acá A la choza Acá Se encuentra Esta flechita Alrededor Y todos estos Que tienen un cuadradito Con una especie De flechita Hacia arriba Esto de acá Vas a tener Que llenárselo Si estás en supervivencia Obviamente Por ejemplo Vas a craftear Una antorcha Vas a poner un clic allí Y se lo vas a dar ¿No? Y así es Estudiosamente En este caso Yo le voy a dar clic a todo Como estamos en creativo Nuestros recursos son ilimitados Y él básicamente Ya lo tiene todo Muy bien Ahora Lo siguiente Que también se le recomienda Darle a Philip Es un Acá en su inventario Damos clic derecho En su inventario Y darle Una pala De De piedra Bueno Vamos a darle Una pala de piedra Esperen que activo esto Un momento Ok Vamos a darle Una pala de piedra A Philip Y un hacha También de piedra Bien Si necesita un pico También se le da un pico ¿Por qué? Porque normalmente Este Tiene que Tiene que Construir alrededor Así que Ahí se encuentra Philip Chicos Nuestra choza Digamos Que está En nivel de trabajador Cero Si Si nosotros Quisiéramos Aumentarlo Primero tiene que Terminar Este Digamos Esta construcción Philip Y luego Y luego de terminar Esta construcción Él ya pasaría A lo que es Este ¿Cómo les digo? Él ya pasaría A hacer un nivel Uno En construcción ¿No? Muy bien Pero Philip Pero Pero te he dado O sea No me digas Que quieres La de madera A ver Tal vez Quiera madera Vamos a ver Ah Mira amigo Ah ok ok Está recogiendo Recién los materiales Ah Vale Yo pensaba Que Que me había dejado Plantado Ok ok Bien Voy a Esperar Aquí Bien ¡Bujo! bien chicos como ven acá el constructor y ya está terminando prácticamente lo que es la casa del constructor para él si estaba viendo que una que otras cositas podía realizar él y si es que requiere también algo no por ejemplo ahí está finalizando siempre es bueno estar viendo acá el tema de petición peticiones por si es que él tiene alguna petición mira pero qué bonito mira qué bonito a que no está aquí no está bonito luego de eso cuando una construcción ya está finalizada chicos siempre éste sale como fuegos artificiales indicando que ya esté está realizado no con esto este nos da a entender ahí está ahí está acá con esto nos da a entender dice philip y colton se ha terminado la construcción de builder one o sea este la la choza el constructor número uno ahora deberíamos dice deberíamos centrarnos en la producción de recursos te recomiendo que te consigas un lañador o un minero no con estos chicos a nosotros nos damos cuenta de que él es este ahora es un constructor de nivel 1 de acuerdo prácticamente esto nosotros lo vamos a poder ver cuando entremos aquí por ejemplo en su casa cuando acá no nos sale esto acá está choza el constructor 1 no y éste ya está realizado 100% y si nosotros quisiéramos mejorarlo ponemos acá opciones de construcción le ponemos mejorar sí y luego éste nos van a pedir este todo lo que nosotros requerimos quiero que dejen un pedazo de like acá estoy con philip con dictón el constructor y pues nada en el siguiente vídeo vamos a ver la construcción del ayuntamiento así que espero chicos de que de verdad me dejen un buen like por por este bueno aunque no lo parezca aunque no lo parezca chicos sea que se ha demorado un queso en serio se ha demorado un queso en que se construya todo esto este el tal philip que está allá ahora nota importante esto es lo bueno es que a estos colonos no son este digamos los mobs los mobs no los atacan a ellos pero si tenemos enemigos los enemigos que si atacan a estos este colonos se llaman este piratas si piratas este digamos gente de gente así ellos y podrían en el próximo vídeo chicos vamos a ver cómo hacemos la reconstrucción del ayuntamiento y van a ver cómo podemos quitar todo eso por el momento me despido acá con la gallinita y su familia y puedes dejar un pedazo de like hasta luego chicos